que les es la última que instaurará la ley marcial todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena deseos altercados siguen por tercer día consecutivo por invitarme esta mierda de partido que me acuerdo yo perfectamente lo estaba diciendo de broma porque aquí en el córdoba no sé hace 15 o 16 años cuando córdoba estaba en segunda y la primera recuerdo que salió un tío no pero que es terapia que es terapia de pobre vas allí le dices de todo el árbitro a los contrarios incluso tu equipo si pierde da lo mismo y luego sale de allí prácticamente como vamos realmente libre de culpes de peso un momento aquí hay algo guay aquí hay una habitación aquí había cosas guays pero no estás atento si no miro me dejo todo eso ahí la gente no diga cosas feas a ver lo que dice nota de la bomba un grupo de corredores ha activado la mayoría de la bomba de la parte sur de la ciudad es hora de otro pase no olvides marcar el mapa con todas las ubicaciones y de la bomba pero bueno tú no eres bueno tú no eres un pecador pero un pecador a ver si se me ocurre un pecador de los pasillos del jugado creía que iba a decir de la pradera pero no el colegio vale listos lo descubriremos joder chola un chubaco no se pasa tan chulo chola no es que no está tan mal tu colega haz tu colega gay joder de verdad has visto que que ha salido el menú no he tocado la cruceta en ningún momento o sea para que salga esto tienes que dar la cruceta yo no he dado hay el mando de playstation 3 playstation vamos no quieres ver eso he visto peores muy bien voy a tocar voy a tocar el cuadro de Gernick el cuadro de Gernick mmm vámonos un momento tengo la pistola la escopeta pero no la hemos usado todavía y el arco vale pues vamos con la pistola vámonos macho macho tras esta puerta la puerta al territorio me es desconocida pues vale voy vale venga vamos a ver un poquito vamos a disfrutar el juego eh no me vayas a sacar silencio no me vayas a sacar temas políticos eh Crowell no se ha dado estos son de los que escuchan pero no ven apuntad la bomba que es lo que pasa que te vamos a poner que te vamos a usar las bombas que yo estas bombas luego no las uso casi nunca a ver es que no tiene atrás en las manguerrianes lo he leído un poco alta pero estaba pensando en los huevos fritos plastificados en el cabono yo no sé pero igual parece que era Macamassan ¿no? el acto de leer es diferente al de entender lo decía un profesor mío de la facultad que lo haya leído no significa que haya entendido una puta mierda y le digo era un cabrón por invitarme esta mierda de partido era verdad y le decía verdad que me acuerdo yo perfectamente que lo estaba diciendo de broma y le digo la verdad se lo di eh le digo y tu era un cabrón porque aquí en el Córdoba no se hace 15 o 16 años cuando Córdoba estaba en segunda recuerdo que salió un tío no pero es que es terapia es que es terapia de pobre vas allí le dices de todo el árbitro a los contrarios incluso tu equipo si pierde da lo mismo y luego sales de allí prácticamente como vamos realmente libre de culpes de peso un momento aquí hay algo guay aquí hay una habitación o sea aquí hay había cosas guays Crowell no estás atento eh no estás atento si no miro me dejo todo eso ahí y la gente no diga cosas feas a ver lo que dice nota de las bombas la hostia que ha pegado el mando en el suelo la hostia que ha pegado el mando en el suelo creo que no lo ha venido nada de bien un grupo de corredores ha activado la mayoría de las bombas de la parte sur de la ciudad eso era de otro pase no olvides marcar el mapa con todas las ubicaciones y de la bomba Crowell si tu eres bueno tu no eres tío tu eras un pecador pero no un pecador un pecador a ver si se me ocurre un pecador de las pasillas del juzgado ¿eh? creía que iba a decir de la pradera pero no, no el ibe el ibe vente pa'ca coño mira el colegio vale listos lo descubriremos joder joder un chulaco no se pasa tan chulo joder tienes que recatar más a tu colega a tu colega gay joder de verdad has visto que 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 ha salido el menú no he tocado la cruceta en ningún momento ¿eh? osea para que salga esto tienes que dar la cruceta yo no he dado ay el mando de playstation 3 playstation playstation vamos vamos no quieres ver eso he visto peores muy bien voy a tocar voy a tocar el cuadro de Guernica el cuadro de Guernica mmm vamonos un momento tengo la pistolita la copetita pero no la hemos usado todavía y el arco vale pues vamos con la pistona vamonos vamonos macho tras esta puerta esta puerta al territorio me es desconocida pues vale voy vale venga vamos a disfrutar el juego eh vale si me cargo a este vienes para acá ¿no? ostia ¿en serio no vienen? espérate vamos a usar la botella espérate coño no viene te han venido todos a atropel creo que las puedo recoger a ver si me puedo cargar una daga es que con una daga me falta el fiso el fiso americano no se me va a dar no se me va a dar un poco el fijo que se va a dar un poco y y el fijo que se va a dar un poco el fijo que se va a dar un poco Ahora está sordo Antes estaba el tío Ahora sí viene ¿Despejado? Va, que faltan, eh Yo he contado más antes ¡Despejado! ¡Despejado! Es que las copitas tardan una burra También puedo pasar por aquí Sin cargármelo Creo que había un tercero, ¿no? Bueno, te vamos a utilizar La táctica de... Es que claro, es que no es tan fácil cambiar De una cosa a otra Vaya, mira, seguimos vivos Vale, seguimos vivos Vamos a buscar ver si hay... Oye, me he dejado atrás munición Creo que atrás me he dejado munición No me he dejado munición, pero si antes me han dado un montón Bueno, aquí creo que había en la escalera En la escalera había algo Un ladrillo Bueno, con ladrillo puedo dejar... Tanto... No han dejado nada de esto A ver si puedo hacer más trampa Me falta el próximo Un cóctel molotov ¿Qué gasto? Alcohol Un botiquín Un botiquín Vamos a hacer uno Y... Tengo diez Pero eso no lo gastes tan rápido Derrochador Un segundo, un segundo Yo quiero que le quita de mi culo Que gentusa Es que así no puedo salvar el mundo Ni nada Que hay algo... No hay nada No, que no me sigáis más Pero, niña Me jodas con la niña Tío Tranquita ahí, eh Le das por culo Ah, ¿cuántos son? ¿Cuál me isla due del de Después el estar Creo que ya está Buen trabajo Todavía no lo hemos logrado Para, un palo Bueno, pero yo tengo mi tubería Yo prefiero mi tubería, ese palo Ese palo de mierda Bueno, ahora sí podéis hablar Desgraciado Ahora os quedáis callados, ¿no? Ahora que... Mira acá Trippies Qué bien, qué bien Pero queréis dejar de... Hostia No puedo dispararla, pero... Estaría guay, ¿verdad? Qué largo Esperad, tengo la llave de esta puerta Bueno, venga No nos vea Por detrás ¿Qué, qué? ¿Por detrás qué? Me cago en sus muelas Qué susto me ha dado Bueno, bueno Déjame que investigue Un momento Amigo, ¿qué hay? Oye ¿Queréis dejar de...? Qué coraje me están dando Las flachas Las quiero guardar Quiero guardar ¿Cuántos hay aquí? Aquí hay dos Ahí hay un tercero ¿Eso qué es? Un ladrillo Estos me ven Estos me ven O sea, esto hay que tener cuidado Alcohol ¿No es alcohol? Niña Hostia Yo creo que Estos me mueren Dispara, coño Tío, tío Que no quería disparar Recuerda registrar los cadáveres No debemos dejarnos nada Bueno, a ver ¿Cómo estoy de salud? Estoy perfecto Mi táctica es perfecta No, sin fisura Recuerda registrar los cadáveres Pues no tienes nada Vale, venga Vamos a registrar esta zona No requiere nada No bromeabas acerca de este lugar ¿Verdad? Hostia Vale, vamos a mirar por esta parte A ver si me hay alguna cosa guay Que estos son zombies Menos potentes que los otros Los otros se llaman Los otros son del Partido Socialista Y estos son de Podemos No, estos son Podemitas Y los otros Que los de Los de los socialistas Son más difíciles Hostia ¿Has escuchado? Supongo yo que a esto Lo podremos saltar Pero Yo quiero registrar la casa Ahora vamos para la casa Yo cuando jugué Fui para la casa Hostia Me cago en su muela Mira niña Dando por culo a niña Bueno, aquí abajo hay uno, ¿no? Uno de los dos Estas Podemitas Estas son de los complicados Vale, a ver si podemos cargarnos Me pone nervioso Cuando va con la botella Ahí ardiendo Ahí al fondo puede ser que haya algo Ese no me ve ¿Habrá algo aquí? No, no hay nada Yo he entrado por aquí Joder, de verdad No hay otro puto sitio Onde tenéis que poner al lado mía Y empujarme del sitio ¿Se me van a piñar? Traidor, ¿eh? A ver Vamos a ver ¡Horidor! 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 Vale Ha sido más fácil de lo que he pensado Pues yo creo que en esta casa No podemos matar Ya había algo Cosas molonas ¿Por qué nadie? No había Vale Vale Hay tantos detalles Que mirad Menos más que no les dio Porque pudiésemos abrir Todo lo que tuviese puertecita Creo que en ese aspecto Eso hubiese En ese aspecto Hubiese 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 hecho Más mal que bien Eso pasa como en el Fallout 3 Que lo puedas registrar Todo y al final Un poco Y lo haces por avaricia Pero No le viene bien Que hubiese tantísimas Cosas De rebuscar Colgante Del partido De extrema izquierda Las luces De acá Yo te diría ¿Os queréis Quitar de en medio? ¿De verdad? ¿En serio? Te quites Con quites De en medio Me cago Con la inteligencia artificial De alguien arriba Yo creo que sí Que hay alguien arriba Yo la antena Que adormir Pero una hoja Era acá Y cuánto espacio Desaprovechado Como un pie acá Al saca No puedo subir Ahora te quiero subir Y no puedo En curiosidad Cuánto espacio Desaprovechado O una tele De ring Era un multimillonario Dos cuartos De baño Una lavadora Una tele gigante Mira eso que es Un ladrillo Oh Oh Para sacar ¿Esto que es? También lo he visto A ver ¿Qué podemos hacer Por aquí? A ver Esto lo hacemos Es que esto nos viene Muy pero que muy bien Es que alguna daga También nos viene bien Espero que no se nos rompa Tubería Bueno Está bien Venga vamos Ahora que hay por aquí Hay algo por aquí Pues sí De ese tamaño Mínimo los 3000 dólares O sea Más de 2000 seguro Yo recuerdo Una de De 70 pulgadas O 60 No sé Que en el media más En aquella época Que todavía estaba El plasma All right Que costaba Cerca de los 2700 Y no era Excesivamente grande Hay algo por aquí Las noves Están gritando por ahí Otra cosa muy buena De este juego Es el sonido El sonido ambiente Está muy Pero muy bien Y el terrenito Esto es tan chulo Que tenían aquí Podían hacer de todo Se podía Podían hacer competiciones De lanzamiento De piedra Dejarse caer Como si fuesen croquetas Un montón de posibilidad Esto Vale Aquí llegan más armas Coño Eso que es dolor Que se gustan El sonido gutural Es más guays Vale Pues No tengo otra Para ir Es que no quiero Gastar la flecha La flecha Luego me viene muy bien A ver Acá ven por Con la mano Disfruta De las regoletas No le he dado Me cago en su mala Luego hay que recogerla Pero igual Mira para donde las dejo Que luego también voy a recogerla Coño Pero si no le he dado ninguna Pero que cojones Pero que ha pasado ¿Alguna le he dado? Bueno Pues le voy a dar con un palo A ver Si está la otra lejos ¿Qué ha pasado ahí? Le he disparado Un millón de flechas Pero no ha reaccionado Siquiera A ver si sube Porque el corredor Ese está muy cerca Mira este Lo voy a dar de aquí Aunque creo que lo podemos hacer Sin matar a nadie Yo recuerdo pasarme esta zona Sin cargarme El tonto ese Hostia Hostia Es que le metí Llegó un tonto Uff Ah las flechas Si Pero es que me tengo que cargar A todo el mundo Está aquí ¿No? No Pero le voy a dar con A ver si le puedo dar Me voy a dar la flecha Va a ser tan por aquí Claro Las flechas se rompen Pero tienen varias usas A tomar por culo Claro Se pueden reutilizar Si le da Pero donde leches Han ido las flechas Han desaparecido Bueno pues ya está Me he quedado sin flechas A ver si las tiene pegadas En el culo No No las tiene pegadas En el culo Aquí no hay nadie Vamos a ver Muy bien Vamos a rebuscar bien Porque Pues nada Mi gozo en un pozo Pero la flecha Esa sea una injusticia Ni una se la ha clavado Y hasta no han soltado Ni siquiera una lágrima Me han soltado Alguna bala Alguna chorraíta Yo no me quiero Que te cargues A uno de Estados Unidos Y no se le caiga Por lo menos Un cartuchito ¿No? Para pistolitas Para ellos Son muy previsoras Pues Americano Lo recibimos con alegría La le lo le lo La le lo le lo Todo el día ¡Ey! Una flecha Una de mis flechas Perdía Hasta aquí han llegado Pero yo he apuntado bien Yo juro que yo he apuntado bien Esa otra flecha Está rota Esa flecha está rota Bueno Hemos recuperado Dos flechas Hasta aquí han llegado Pero como puedo ser tan malo ¡Ay! Mira que hay otra Pero como le he apuntado yo Viva el extravismo Y el daltónimo Y la miopía Lo tengo todo Dieciocho diotria Madre mía Oye ¿Y por qué no puedo recargar? Joder Lo de recargar Por Dios Si alguien sabe Cómo se recarga en este juego Que me lo diga Se recarga ¡Hostia! Más flechas Y otro arco Súper guay Por si Antes no lo habías pillado ¿Y este arco No estará mejor que el mío? No No estará mejor que el mío A ver Vamos a fabricar cosas Una mierda Pues vamos a fabricar Tengo 15 Nautil Vale No la dejo nada No la dejo nada Ni a nadie Venga Por donde le echar Por la calle ¿Qué llevo? Llevo un ladrillo Llevo una botella Hostia Hostia Esto me lo iba a dejar Esto ¿En serio? Espérate ¿Y no puedo hacer un botequín? No puedo hacer el botequín Que pena Florentino Que pena Vamos a la calle Intercambiar Hostia ¿Está un bote con clavos? Sí ¿Está un bote con clavos? Pero bueno Que maravilla Hombre Yo prefiero un bote No con clavos Sino con tijeras ¿Qué quiere usted? ¿Tiene usted botequín con tijeras clavadas? Por supuesto Es nuestro producto estrella Vámonos Con cuidadito No me gusta vuestro rollo Busándome de la escondida No me gusta vuestro actitud Por aquí Cuidado que hay una Está atada por el otro lado ¿Y si vamos por aquí? ¿Por dónde? ¿La puerta para perros? Joel Tú decides ¿Cómo que yo decía? Ah ¿Por la puerta para perros? Si no tengo otro camino Mucho Cuidado Pues claro Tal vez deberías haberle dado un arma Vale Eso digo yo Dale un arma A la chiquilla Hay más de esos chasqueadores Dentro de la casa A ver Venga Venga Vamos con lo desgraciado Venga Chasqueadores Son los chasqueadores Son los cagatos ¿No? No puedo fabricar Ahora me vendrían muy bien las bombas O Dios mío Los cócteles Aún no nos han visto Pero vale No hay tan cachados Oye Nuestro amigo Pero Vea que ahora deja de empujar Oye De verdad Esta tía Te la estaba jugando a Ellie Ellie de los huevos Te la estaba jugando Como me vuelvan a empujar Te voy a meter en la tubería A ver si aquí alguna forma Estas son de las que escuchan Es que hacen ruido Con la vaga no hago ruido Ya hay dos Si voy despacito A lo mejor A ver Hay cosas guays Ahí Ahora Voy a investigar por este lado A ver si hay Cositas Interesantes No hay nada Yo creo que si vamos despacito Con cuidadito No hay ninguno que corra ¿No? Son todos estos Que están un poquitín De resaca Estamos de resaca Estamos de resaca Estamos de resaca Aquí hay cosas guays Me cago en taburete ¿Qué es el taburete cabrón? ¿No hay nada? A ver ¿Cuál es nuestra trayectoria? Ahora me metí un follón que flipo Porque quieres reintra la parte de arriba Y no le pones Aquí hay algo ¿No? Venga Voy despacito Vale Yo quiero subir arriba Pero tengo que dar toda la vuelta Menos más que el que anda Joel Anda patito Andar a patito Cansa un huevo Cuando íbamos Cuando yo iba a hacer karate Porque yo estuve muchos años Haciendo karate De niño Decía Venga Ahora Lo primero que hacemos Es correr Vamos a unas vueltas corriendo Y después Andar a patito Y con eso ya Y con eso ya Tenía Bueno Un dolor de pierna Flipante Andar a patito Cabro Profesor Ricardo Que luego no era profesor De Girl Choice Espérate Vamos Ay No podemos subir Qué gracioso Esta parte está chula Da tensión Hay ahí Un palo ¿Qué es? Un palo Es copita Pues lo voy a coger Y avaricia Puedo más que mi seguridad personal Y como no estoy ahí Joel Lo que le diga Vale A Joel Shhh Cállate Cállate Hay algo más por ahí Hostia Allí hay algo Me da igual Venga Vamos a ver Creo que pasaba algo Y se alteraban Todas Pero Ché Ché Usted se quiera Vamos a subir No 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 Que hace ruido Hace ruido Y viene la otra Hay que subir por ahí Vale Pero antes de subir Creo que puedo hacer una trampa No puedo hacer Absolutamente No No me voy a arriesgar Porque de todas maneras Me da igual lo que fuera No importa No me importa nada Vámonos ¿Qué coño? Queda aquí ¿Tienes amigos en la ciudad? No Aunque me hago una idea De quién podría entrar por aquí La escuela está al otro lado De esta casa Entremos Vamos Ellie No, no Vamos Ellie No Voy a registrar esto Vale Todo en orden Vamos a registrar esto A la saca Cógelo Quieres coger Quieres coger la droga No, 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 no Que diga A ver Si podemos comprar Cosas guays Tenemos ya 20 Antes de meternos ahí Vamos a investigar Un poco por aquí La piscina en forma de riñón Eso que es Para la saca ¿Cómo? Una botella de Jack Daniels A ver Que puedo construir Que podemos construir Nada Una bomba, ¿no? Ah no Me falta de todo Una daga Una daga Casi interesante Vuelvo y me cargo No puedo subir No No Otra cosa De estos juegos De este juego Que te da la sensación De que puedes volver atrás No No Puedes volver atrás Porque el juego es lineal Lineal No Que yo sepa No Me hace falta Esto Me falta Cuchilla Trapor Arcor 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 Creí que había cogido Una botella De Jack Daniels Pero no Bueno, por aquí no hay nada Vámonos Y si me tiró a la piscina Qué piscina Qué piscina más chula Yo con eso ya me conformaba Con la vuelta Como tener una piscina olímpica Pues Era igual todo Pero A mí no Y por aquí habrá algo Nada Bueno, vamos para adentro A que nos cuente Esta es su historia De amor Por aquí Es más tonto Tener su tele O sea, tiene la más chiquitilla La otra era enorme Cogelo Coge la tijera A ver, con las tijeras Supongo yo que podremos Hacer Nada Me falta más Me falta más Todavía ¿Qué ha hecho él? ¿Sí? Nada ¿Qué querés? ¿Una daga? ¿Eso es una daga? ¿Había aquí? ¿Había algo, no? ¿Qué ha hecho en mi una mano con esto? Ya voy Espérate Estoy Saqueando Hombre Que bien Me pincha Si puedo dejar más Es un violento Yo a ver Cuanto puede Saca el bate con clavo La calvera Está Estar A ver Si podemos Echar un vistazo Arriba Hombre Que bien Ah Saca Ah Saca Y la nota También No vi la nota Ahí Que era un ingrediente Ah Que me vi aquí Un chiquillo Todavía se puede distinguir Si a chiquillo o chiquilla A ver A un chiquillo Porque son búhos Son búhos Nadie le pondría agujitos A una chiquilla Diario de chico 4 de octubre 4 de octubre Es oficial Cierran el colegio Definitivamente Supongo que Este brote Tenía que tener Algo bueno Sin escuela Sin de veras Eso me parece bien Y ahora ¿Qué hago con todo Este tiempo libre? Mamá y papá Se han estado peleando Se gritaban El uno al otro Y a la vez Susurraban Soñaba ¿Cómo? Sonaba como si mamá Quisiera marcharse Con su hermana Papá dice Que estamos a salvo Aquí El brote No llegará A nuestra ciudad Espera Estaba leyendo eso Lo estoy leyendo De momento Falta más texto ¿No? Ah vale Que ahora sí Vale Mamá y papá Se han estado peleando Se gritaban El uno al otro Y a la vez Susurraban Sonaba como si mamá Quisiera marcharse Con su hermana Dice que estamos A salvo aquí Que el brote No llegará A nuestra ciudad 6 de octubre Papá me ha gritado Para escuchar la radio Dice que las noticias Son basura Mamá estaba de acuerdo Con él Y puso cara de valiente Pero Noto Noto que tienen miedo Ambas parecen tenerlo 7 de octubre Creo que papá Se sentía mal Por lo de ayer Cachat Está durmiendo En mi cama Y papá Ni siquiera dijo nada Llegó Lo acarició Suspiró Y se fue Nunca lo había visto así 10 de octubre Papá estuvo consolando a mamá La noche pasada La tía Karen ha muerto O al menos eso creo haber oído Cuando nos sentamos para el desayuno Todo el mundo estaba en silencio Como si no pasara nada Le seguí el juego 15 de octubre El oficial Jones vino Y se puso a charlar con papá Más bien A susurrar con papá Eso pasa mucho estos días Después papá nos dijo Que teníamos que abandonar la ciudad Tenemos que ir a un nuevo hogar Para que nos proteja el ejército Solo me dejan llevar una bolsa Mamá se quedó sentada sin moverse 16 de octubre Donde nos vamos No permiten mascotas Condujimos hasta el límite De la ciudad con gachas Le quité el collar Y dije que se fuera A la vuelta papá No paraba de decir Que estaría bien Lo suyo es que viva libre En el campo Da igual 17 de octubre Es la hora Papá dice que estaremos de vuelta Antes de darnos cuenta No se lo cree ni él Pues yo Si me dicen que tengo Yo que he abandonado a mis gatos Me quedo con mis gatos ¿Usted no puede entrar aquí con los gatos? No Me quedo con mis gatos Mamón Si no mamonaba ¿Tú qué coño quieres? ¿Sí? Yo Solo quería decirte que lo siento Lo dejes Ya está No lo volveré a mencionar Eli No tienes que preocuparte por mí A ver cómo va bien Vale ¿Qué te pasa Kiro? Que no te Kiro No te preocupes Kiro No te preocupes ¿Vale? No te pienso abandonar Gato precioso Muy bien Tal pobrecillo que está Que no le he dado malta hoy No sé si se oye Pero está ahí Intentando Con sus pelos A ver La pelota esta Oh Ya el juego no me gusta Porque mira La pelota esta Yo me acerco Y no puedo Pasar nada con ella Está abierto Bueno Ya hemos registrado mucho Por aquí Vamos Hemos registrado todo Pobrecito mi gato Ya Estoy al máximo de flecha Bueno Yo creo que ahora pasaban cosas guays Vamos a ir La coqueta Uy Esta parte era complicada ¿Qué te dije? Ahí está ese camión Asomando por la pared del colegio Venga Venga Muy bien Al segundo Hoy le voy a dar un poco de agua Tanto matar a zombies Es que es que la leche No me dejan Bueno A zombies no Con lo bonito Cae una buena maldición Unos buenos muertos vivientes Unos infectados de mierda Mateo Hay un montón ahí arriba Un infectado Mateo Bien Bien notado Hay un montón arriba Bueno Eso ya lo veré yo Tío de la escopeta No hace nada Mente herido Hay algo por ahí Que buena casa ¿No? Pero es más grande Que por dentro No es verdad ¿Será que no hemos visto La otra habitación? A ver No es de ya A ver Si encontramos Cosas guays Estos son Más normalitos Tengo dos vagas Lo que pasa Es que luego Dentro del colegio Hostia Acá hay otro A ver Si me lo Pudiese cargar ¿Cómo? ¿Me ha visto? ¿Me ha visto? Tú no recargas Tú no recargas Joel Tú A lo tuyo ¿Cómo dices tú? Me lo he cargado ¿Me lo he cargado a todo? No me lo creo Sí, sí Recarga de forma automática No recarga Bueno Ha cogido El de este Bueno, venga Vamos a mirar A ver si hay cosas guays Sí o sí o no Tiene que haber más zombies De estos Infectos Por dios Mi colega No vea Tiene que tener Unos Zuecos No va con Botas Va con Zuecos A ver Por aquí No hay nadie A ver Yo creo Que tú Estás A libre A ver A la vista Que tienen Estoy súper Invitioso Qué pedazo De vista Tienen Los Mierda Estos Infectados Muertos Vivientes Claro Por eso Ni uno Tiene gafas A ver Aquí en esta mesa Si hay algo guay Pues macho He dejado Esto limpio Muy rápido Bueno Pues ha quedado Un buen día Para matar Zombis Bueno Pues en esta zona No hay nada más Yo creí que Algo Que ni a cagar Ahora Quien es Nada más Bueno ¡Ostras! ¡Corre! ¡Qué puta madre! ¡Virgen! ¡Seoga! ¡Quien! ¡Fue! A ver, vamos, vamos para acá, pa' hostia, ya hombre, ya nos pegó, bueno, no me han dejado sacar la escopeta, me han censurado, mía, esto es violento, por aquí parecía que había algo, no, no, que rosa, asqueroso, han soltado tres cartuchitos, ya está, ya no hay más nada, pues vaya, en un segundo, me quiero montar encima de los vehículos, que parece que, que han puesto aquí esto por algo, a lo mejor arriba hay algo, no, aquí no hay nada, y en los otros autobuses, no parece que haya nada más, me voy a poner ahora, yuhu, hombre, si no fuera por estos momentos, esos saltitos, guay, déjame ir despacito, yo pues, yo creo que antes le había dado al botoncillo de sigilo, ¿no?, de dónde han salido, bienvenido a casa, águila, ven, súbeme ahí arriba y te la tiraré, 2013, a la 8, ¿qué? ¿qué les dices? que estaba haciendo tonto, que vaya ahí arriba, ah, que suba al camión, bueno, segundico, ahí, va para allá, a la, para allá, toma, ten cuidado, Cuidado ahí arriba Y ahora Y que Va para arriba Es tú Espete por la escalera Pero por qué no coge la escalera Todo bien Solo hay que subirse Al capó de la camioneta Uy, que mala pinta Yo no me acuerdo Qué pasaba aquí Hay algo Que se pueda coger de aquí La mala pinta ¿Y qué te va a hacer? Bueno Vamos a entrar rápido Vamos a conseguir la batería Y salir cagando leche Joder, están cerradas Tenemos que entrar Para conseguir la batería Vamos, Bill Ya está Ventana abierta Venga, sube Pero para que no sube Mierda Esto no aguantará Bill, date prisa Ayúdame Dime que has terminado No hay nada No hay nada ¿Qué? Que está vacío ¿A dónde vamos? Bill, ¿a dónde? A otro sitio A correr, vamos No hay nada No hay nada No hay nada Falta cargarse Claro que estos te escuchaban ¿No? Lo voy a intentar Otra vez Pero Como andan así de lado vale hacía algo por aquí yo creo que hasta aquí ya había cosas bueno, a esta no había gastado una daga me queda otra vale, cuando se dé la vuelta por aquí es cruel, es muy cruel me parece que es uno de los chasqueadores y arriba es uno de los que corre mucho pero creo que por aquí no puede no, por aquí no se puede vale, hay que subir avanzando vale, hay que cargarse de este ¿me ha oído? no vale, es que camino hace estos me ven vale, a ver ahora se va a poner la aparición es que es un chasqueador menos más que cumple la mejora ahora puedo tener un par de usos más seguro que en las taquillas estas no había cosas no, no hay nada en las taquillas lo he inventado sería otro juego es que claro cuando entra en el instituto el que más me acuerdo el juego que más me acuerdo es Lollipop Sunshine ese juego está muy chulo a ver si puedo fabricar algo hostia, que vienen para acá que tengo me cago en su mundo pero por qué pero por qué no sé por qué no, no me deja disparar condiciona vale por lo menos por aquí cerca no hay nadie ¿otro? es que pena que no se pueda acumular para tratar si, parece que hay un camino por este pasillo por este pasillo los que están cagatos y no están cagatos vale, bueno no pasa nada es muy rico vale, vale dos, eso es muy誇我們 vamos a ver a ver vamos a tener vamos a tener vamos a tener una parte porque es sobre la lugar no me soy y vamos aquí a ver Y una pena, ¿no? Que no pueda fabricar un corto roto. No suena alentador. Hostia, de esto no me acuerdo. ¿Y el perro de dónde sale? No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, que me he dejado las balas! ¡No he cogido las balas! ¿Puedo bajarme? ¿O no? Bueno, venga, da igual. Ya, pues yo recuerdo esta parte más larga, ahora en el instituto. ¡Por aquí! ¡Somos un planco fácil aquí! ¡Aquí hay otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! Nos hemos librado, ¿eh? Vale, eh... Veré qué hay por aquí. ¡Bill! No he sido el único que lo ha pensado. ¡Me han robado! ¿Y cuál es el puto plan B? Deberías dar gracias de seguir vivo. ¡Ese era el plan A, B, C y así todo el puto abecedario! ¡Es más, dílete, es que el trabajo no haga nada! ¡No metas a hacerse en eso! ¡No tiene nada que ver! Dios... ¿Qué, acaso conoces a ese? Eh... Frank... ¿Quién coño es Frank? Su amore. Era mi socio. Es el único idiota que se pondría una camisa así. Tiene morriscos. Aquí... Y... Supongo que no querría convertirse en mí. Sí. Ya ves. ¿Qué le den? Mirad lo que tengo. Aún le queda gasofa. Es mi batería. Capullo de mierda. Bájate. Baja. Vale. Tranqui. Está seca, pero... Los bornes están bien. Traduce. Pues que empujamos, arrancamos y el alternador recarga la batería. ¿Eso propones? Mira, querías un plan B. No se me ocurre nada más. ¿Qué piensas? Tú conduces y te empujamos. Vale, un segundito. Voy a beber agua. Si querían... Son más de mis cosas. Espérate. Antes de empezar a empujar, vamos a mirar por la casa. ¿Ibas... ¿Ibas a robarme mis cosas y largarte? ¿Es eso, Frank? Vale, creo que cuenta algo más. Sería bueno que registraras la casa. Habrá más suministros. Buena idea. Pues sí. Te daré un grito. Pero... Este era más pobre. Esta es la tele que yo... Que tuve... Que me compré... ¿Cuál fue? Una Philly. Una Philly que la pusieron súper barata. De... De... 42... Era de 42... 45, ¿no? Eso creo que era de 42... De 42... Era de 42. De tubo. Y eso pensaba... Madre mía, cuando lo trajeron, lo trajeron 5. Cuando me la trajeron a la casa. Que pensaba... Y me costó súper barata, ¿eh? O sea, yo recuerdo que no... No sé cuánto me costó. 150... 200 euros. En aquella época... Vamos... Una tele de ese tamaño... A ver... Notas de Frank, mira. Yo creo que aquí... No lo dejaba claro, ¿no? Que eran parejas. Bueno, Bill. Dudo que encuentres esta nota. Porque tenía demasiado miedo como para llegar a esta parte de la ciudad. Pero si por algún motivo lo has logrado, quiero que sepas que te odio a muerte. Me he apartado de esta mierda de ciudad y de tu actitud impositora. Quería algo más de la vida y nunca pudiste dármelo. Y acerca de esa... Esa frase es de Parija. Esa frase es de Parija. Y acerca de esa sarta de estupidezas por las que te quejabas todo el tiempo. Lo pillo. Imagino que tenías razón. Si intento abandonar esta ciudad, me moriré. Lo que sigue siendo mejor que pasar otro día contigo. Buena suerte, Frank. Hay... La frase esta de... Quería algo más de la vida y nunca pudiste dármelo. A ver... Esa es una frase íntima. Muy sucinta. Pero a ver... Así... Yo creo que es mucho mejor que lo obvio. Lo obvio... ¿Qué es esto? Esto que viene. Ahora... Estas frases están... Una nota de suicidio. Podría haber sido... Más clara. Me has dicho... Ahora... Capullo. Te quería mucho, pero... Te quería mucho, pero prefiero estar colgado. Porque estás loca eres. Muy loca eres. Qué distribución. Mi casa más rara, la última. Yo soy defensor. A ultranza de las paradas. Esto de las casas. Totalmente diáfana. Que se ve... Que entras en la casa. Y ves prácticamente... Hasta el bate. A ver... Las paradas están bien. A veces. Un segundito. A ver si puedo... A ver... Tengo el bate con baibos. Digo bate con... Bate con baibos. Bate de baibos con clavo. Ahorrando. Ahorrando. Ahí... Caprichando. Una bomba. Una vaga. O modificar esto. Yo prefiero... Lo del diáfano. Hombre. Una casa tan grande. Para una persona sola. Ahorrando. 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 Eso es diferente. Eso es porque no tienes planteamiento de convivir con nadie. Pero... Esto que es esto? Este arma? Este arma... He cogido... He cogido... He cogido un arma nueva. No? Espérate. Espérate. He cogido una especie... He cogido una especie... Pues no... No la encuentro. Tengo. Esta es la de chamiz. Esta es la corredera. Ah! Esta... Esta es la... Esta es la... Este... 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 Ah si? Vamos a ver. No, pero eso es en un banco de trabajo. Aquí no hay ningún banco de trabajo. Si hubiese uno... Estaría bien. Bueno, venga. Vamos al lío. Vamos al lío. Hay los bancos de trabajo. Vamos al lío. Venga. 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 Esta parte es chunga, eh. Esto es difícil, eh. A ver lo que tarde en pasarme. Vale. Ponlo en primera. Ya lo he hecho. No levantes el pie del embragli. Cuando empecemos a avanzar. Que como arrancar embragando. Como demonios. Mira, me da igual. Pero no la jodas. Vale, Eli. Prepárate. Aparte es complicado. Dale. Dale. A ver si no me pasa como antes. Oye. Buen trabajo, niña. Es suff beneficiaries. Desde el otro lado, al izquierda. Ya pasó. Pues vamos a la camioneta. ¿Qué pasó? Hay que ir más rápido. Mira, si conseguimos llegar a la comida, lo empupamos por su trabajo. Arrededor, derecha, derecha. No tenemos mucho tiempo, hay que volver a empujar. Ah, es que esto me ha dejado pasarlo, que tirarte mucho rato matando. Un ladrillo, un ladrillo. Joder, no quieren disparar. Por aquí. Joder, mala mierda. Vamos a la colina. A ver si consigue más capa. Vale, Eli, prepárate. Vale, Eli, arrancalo. ¿Qué es eso, Gil? ¡Buerre! ¡Buen, déjalo! ¡Vámonos! ¡Buen, ahí! ¡Buen! ¡A niña, coñita! ¡Buen, ahí! ¡Buen, ahí! ¡Buen, ahí! Vale, ya está bien. ¡Para! No lo apagues, ¿vale? Casi nos matan por esa chica. Reconócelo. Le ha echado a gallas. No vais a conseguirlo Toma ¿Qué es esto? No sabes la de coches, que aún tienen gasolina Gracias Mira, Bill El luz de tu amigo Ha debido de ser duro Y yo... ¿En paz? En paz Pues largo de mi ciudad Voy a estar Voy a estar ¿Y dormir para cuándo? Vale Ya sé que no lo parece Pero este no está nada mal Solo hay un problema Justo aquí Continuará Odio el suspense ¿De dónde lo has sacado? ¿Dónde, Bill? Estaba todo por ahí tirado ¿Qué más has cogido? Pues... Esto ¿No te trae recuerdos? Sabes, esto tiene más años que yo Vaya, menudo clásico Madre mía Bueno, algo es algo Estoy segura de que tu amigo echará de menos esto No tiene muchos diálogos, pero las fotos son interesantes Ah, vale Y eso no es para niños ¡Hala! ¿Cómo demonios pueden y andar con esa cosa? Suelta eso, ¿quiere? Calle un momento Quiero ver de qué va todo este lío Vaya ¿Cómo encaja todo esto? Me estaba quedando contigo ¡Hasta la vista! ¿Sabes qué? Esto no está tan mal Transformer ¿Cómo encaja todo esto? ¿Qué intentas de miedo? Polota, ¿tú lo sabes más que nadie? No tengo sueño Eli No, 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 no Perfecto ¿Qué pasa? Mierda Mierda ¿Vamos a ayudarlo Ponte el cinturón, Eli ¿Qué pasa con ese tipo? No está herido No está herido Estoy bien. Estoy bien. Entonces sal, rápido. ¡Buenas tienes mierda! ¡No, no, no! ¡Fácil, fácil! ¡No! 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 ¡Yo te enseñaré! ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡Venga! ¡Qué cojones les pasa! ¡Recúpérate! ¡Nos vamos! ¡Cuidado! abajo hostia, punto ya tiene los cabrones vamos al pasillo, vamos a progresar salmando se ha vuelto rojo, saltamos al pasillo, cogemos la botella, me curo que estoy reventado esperamos que entre me voy a curar ahí hay uno que también se mete tengo una vaga vale, ya hemos matado a uno una baja, una baja a ver digo denar que hago la puta digo denar vamos a tomárnoslo con calma tío, tranquilidad donde esta coño me cago en la leche, vamos a atravesar he destrozado a ese tío, joder vale, a ese me lo cargo encontraré a ese capuro donde esta este chico ha muerto muchacho donde esta este chico? no no vale, a va, que me queda vale, y la vas a ir creo que sera el ultimo ¿seguro? ¿estas bien? si, supongo bueno, bueno, me lo ha pasado me ha costado bien, porque hay que salir de aquí cagando leches y también el mando a ver, se me hace una cosa no, no es culpa de la pega ya sabes lo que toca echa un vistazo a ver si hay algo útil he entendido vamos a revisar esto pasamos a la siguiente zona grabamos vale, vamos a grabar vale vamos a registrar esto oye, no hay nada no? un palo y un palo son iguales ¿cuanto? 6 euros 6 euros ¿el que? ¿el tabaco? lo veo caro, eh lo veo muy caro incluso para... roja va a caer por aquí esta cabra chaval ya no lo hemos cargado yo no es por nada pero lo que estamos haciendo es aniquilar a la humanidad ¿nos querían matar? sí ¿los hemos matado? también nada a ver si hay algo más guay a un ladrillo en esta parte ya las cosas se complican a partir de ahora los humanos son bastante más peligrosos que no son pelos infectatoides oye tal vez podamos pasar por aquí ¿por dónde? eso lo diré yo niña niña panadera que te gustan a ti mucho los pollos los pollos dulces, ricos oye no está contento nos acabamos acabamos con la vida de... ¿cuánto no hemos cargado? uno, dos, tres, cuatro creo que son cinco ¿no? no hemos cargado cinco me parece bien pero que déjame... personas y ya está contento los chiquillos los chiquillos los chiquillos desheredados una familia desestructurada desestructurada pero porque el padre va a trabajar mucho porque el padre no lo sale a penalmente pero... la niña autista y la hermana son... son niños la verdad es que la película tiene mucho mérito porque los niños es lo que digo son los peoros para actuar no quiero hay algo más pero una película que da un mal rollo todo da mal rollo hay que subir ¿no? vale vale bueno ya hemos llegado a esta zona ya hemos cambiado una ciudad por otra ¿dónde irás? que hay mucho... pero podemos subir por aquí ah, por aquí venga venga encuentra algo para que no se cierre aquí hay cosas bastante interesantes ¡Elly! bien ¡no! ¡adelante! vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo yo creo que es algo muy grande aquí está la zona de despide muy muy Buen como esta el tema, el tema es complicado, listas de los turistas muy bien, aquí esta la lista de cosas no voy a leer la lista de cosas que han robado eso que es? zoncilla ok putos cazadores, podríamos haber sido nosotros la cantidad de gente que no lo ha conseguido bomba de humo el azúcar oxidado crea una cortina de humo que te ocultará del enemigo crea una explosión que atura a cualquier enemigo atrapado dentro los enemigos no pueden ver a través del humo y no dispararán contra un objetivo si no lo ven usarlas para escapar cuando te encuentres en apuro o para atacar mientras tus enemigos estén adornidos teníamos que haber dado la puta vuelta seguimos vivos nivel 2 tenemos que haber por aquí algo banco de trabajo muy bien eh, esto que es? ¿había algo más por aquí? ah si hombre aprieta aprieta a ver lo que hay por aquí que podemos hacer bomba de humo bueno bomba de humo yo usé muy pocas creo que usé una una o dos o mucho botiquín no puedo fabricar botiquín costamos dos mira pues esta está guay es que esto solo es interesante usarlo como zombie esto apaga eso bueno me ha cogido el nivel 2 como lo sabes saber que sobre la emboscada he estado en ambos bandos venga vaya yo leo un guarrote un guarrote vale pues lo vamos a dejar sueles matar a muchos inocentes lo tomaré como un sí tómatelo como quieras porque con yo es util y moral ninguna bueno pues lo dejamos aquí delante de esta puerta azul tan bonita eh azul de presión el verde de esperanza pues es la fuga de depresión es la última que instaurará la ley marcial todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena los altercados siguen por tercer día consecutivo